Para su noticiero meridiano, seguimos acá en el entrenamiento de los bravos de Margarita. En esta oportunidad nos encontramos en compañía del jugador Ernest Blanco, quien es hijo del manager Henry Blanco. Primero te damos la bienvenida a las cámaras de Meridiano Televisión. Y bueno, cómo están esas impresiones de estar ya aquí con el equipo de los bravos de Margarita. Ya debutaste en la Liga Venezolana de Mejor Profesional. Y bueno, para conocer tu opinión. Bueno, sí, gracias por la oportunidad de Meridiano. Bueno, sí, la experiencia del año pasado fue agradable. Gracias a la oportunidad de los bravos de Margarita. Fue una experiencia buena, única. Y bueno, esperamos que este año sea mucho más de lo que del año pasado. Estamos aquí entrenando con los bravos, dando el 100% para prepararnos para la siguiente temporada. Y bueno, esperar el día y dar el 100%. ¿Sientes algún tipo de peso quizás en ser el hijo del manager y quizás te sientas un poco presionado? O igual que tus compañeros, de cierta forma estás relajado en el terreno. Bueno, sí, en esa parte siempre la hemos tratado de manejar. Cuando es en el campo es el manager, cuando es en la casa es Henry Blanco, mi padre. Pero siempre la hemos tratado de diferenciar. Cuando estamos aquí, bueno, tratamos de ser el 100%. Lo tratamos como manager y no como padre. ¿Cómo se ha llevado esa relación en cuanto al terreno de juego? ¿Qué te dice Henry acerca de tus condiciones en el terreno? Bueno, me ha hecho mucho, me ha ayudado mucho. Igual él como el staff de coach que tenemos, que es perfecto. Me ayuda mucho mentalmente. Los coach me han ayudado mucho en el bateo, agarrando rolling, de todo tipo. Pero ha sido una experiencia. O sea, yo creo que son pocos los peloteros padres, peloteros que han tenido esa experiencia. Además de Henry Blanco, supongo que lo admiras muchísimo como pelotero. Más allá de que sea tu papá. ¿Tienes alguna figura que siempre hayas querido seguir en el béisbol? Bueno, yo creo que mi papá es la persona del tipo, yo lo que todo el mundo siempre ha querido. O sea, por sus grandezas, por sus palabras, su comunicación que siempre ha tenido con los peloteros. De otros peloteros sí los he tenido, sí los he tenido. Pero creo que siempre me he enfocado más que todo en mi papá, en la manera en que te hablas siempre. O sea, trata de hablarte, de entender y de explicarte todo a su paso. Sería, por supuesto, bastante especial que pudieran levantar ese título este año. Y ya que, por supuesto, tengas un rol mejor con el equipo de los bravos de Margarita. Claro, sí. Bueno, esa es la meta de todo pelotero, de todo equipo durante la temporada. Sería una sensación increíble de alzar ese trofeo junto con el equipo, junto con mi padre. Y bueno, el primer campeonato a bravos de Margarita que sería lo mejor. Esta liga es catalogada por muchos como una escuela para los peloteros. ¿En tu caso crees que es así? Bueno, esta liga tiene su talento, tiene mucho talento, potencial. Yo creo que esta liga es una de las mejores del Caribe. De seguro, siempre aquí siempre aprendes algo, nunca estás atrás, sino que te mantienes al nivel. Y siempre estás a un paso más de aprender, que siempre lo aprendes, o sea, aprendes diario. Pero esta liga es una de las mejores que tenemos en el Caribe, gracias a Dios. Y a los peloteros que están dando el sí por la liga. También es algo sumamente especial que además de tu padre, esté tu hermano Henry en este equipo, ¿no? Claro, sí, mire, es una emoción. O sea, la convivencia que tenemos con los peloteros, con mi hermano, con mi padre, es algo esencial y creo que es único para nosotros aquí en bravos, que nos da la oportunidad. Y bueno, sería un honor jugar con mi hermano y mi papá como manager, darlo todo en el terreno por bravos. Tú como pelotero, tu primer año siempre quieres estar ready para cualquier momento que el mañana te necesite correr, un pitch hitter, pero sí, siempre me he mantenido así, gracias a la ayuda de los staff y, bueno, del equipo. Ya, para cerrar, bueno, para que le mandes un mensaje a toda esa fanaticada margariteña, que seguramente los estará apoyando este año. Bueno, sí, a la fanaticada de Bravos Margarita, que nos apoyen, que asistan al estadio, y bueno, nada, que nos animen, vamos a estar para ellos, vamos a dar todo por el equipo y para ellos. Amigos, fue Ernest Blanco, jugador del equipo de los Bravos de Margarita.